Borracho con un beso Siento el amor del mal Y esto es la canción del corazón El amor era una naranja La vela del alcohol entre las venas Pasen el pisto, pasen el pisto 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 Una catuama para la emborrachada de aquellas Pasen el licor hasta que cabe la botella Tequila mezcal hasta el gusanito El barco bien borracho con el llato que yo grito Me pongo pero mi pez a la chingada Hasta que la mañana yo no me recuerdo nada Me nudo para el crudo El alcohol me pega bien duro Y el que se vomita es el que no pudo Y todas las muchachas con las lindas nachas No se requieren muchos tragos para ser borrachas Y en la noche se suben en el coche A veces se na paga el tonel Elrapido, Casinci utca Éjjel nappa a Mexicó Yo me lo juro Señor, yo otra huele Mi boca no me estoy tomado Ay, chingado Lo sale con la suya Me dicen que me miro lindo Dentro la...